En el marco del programa Sembrando Huella 2023, realizamos una actividad enfocada en sensibilización, juegos lúdicos y reforestación. Esta iniciativa estuvo dirigida a padres de familia y niños del Ministerio de Sordos de Guatemala, en Aldea, El Pino, El Progreso, Jutiapa. La actividad del día de hoy comenzó con un taller donde nos hablaron acerca de la importancia de la reforestación, de la importancia de cuidar del medio ambiente. Fue una actividad muy bonita porque se realizaron también muchos juegos, fue algo bastante lúdico y muy didáctico para nuestros alumnos y pues esa fue la actividad y cerramos con la siembra de árboles. En el evento se fomentó la cultura forestal a personas con discapacidad auditiva a través del apoyo de traductores de interpretación de lengua de señas. Los participantes tuvieron una bonita experiencia en las diferentes actividades que se realizaron. Estamos acá entre esclavos en esta institución también y acabamos de vivir la experiencia de tener una conferencia acerca del medio ambiente y aprender la importancia de la siembra de árboles. Personas oyentes de INNAB han venido a enseñarnos acerca de la importancia del cuidado de los bosques, del oxígeno que nos dan, de cómo nos ayudan a tener mayor lluvia, cómo poder protegernos de los deslaves también. Me siento muy alegre de poder participar en esta actividad y también poder recibir este donativo de árboles. Y nada, más bosques, más vida.